Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Parejas de Tauro esta semana, novios enamorados, esposos Vuestra relación es fuerte, es sólida, por ello no debe terminar Puede que tengan un conflicto que se escape de las manos Y que de pronto les parezca que puede llegar hasta la ruptura Pero están equivocados Si eres hombre, tienen mucho más por vivir y gozar Junto al otro, no vale la pena dejar pasar todo esto por minúsculas discusiones Que quizá ninguno de los dos estuvo en condiciones de manejar Bueno, hay que reconocer esto y punto Y continuar, es lo que toca Piensen en todo lo bueno que han logrado Porque lo que viene, los superará Si eres mujer, quieres que tu pareja asuma una serie de responsabilidades De las que se hace el desentendido Bueno, tendrás que presionar Pero esto no debe llevarte a creer que la relación se acabó Estarías exagerando, definitivamente Hay que tomar las cosas como vienen y nada más No hacerse mala sangre No enojarse por nada No permitir que el descontrol se apodere de la situación El amor tiene que triunfar Hola Siri Hola Stuart Busca en internet Tauro Hoy Arcanos Un momento, te lo busco Esto es lo que he encontrado en internet sobre Tauro Hoy Arcanos Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Trabajador dependiente profesional de Tauro esta semana No te sientas desesperanzado si ciertas cosas no funcionan como esperas en el trabajo Bueno, no todo lo puedes controlar Tienes un límite también dentro de la organización Baste saber que para tu superior directo Tu labor es desarrollada con eficiencia, prontitud Siempre merecedora de reconocimiento Eso es más que suficiente por ahora No desesperes Deja que el tiempo haga lo suyo Dinero, negocios, finanzas Esta semana para ti Tauro Una leve caída en tus ingresos No debe ser motivo de alarma Esto es una tormenta pasajera Unos cuantos nubarrones Nada que se quede sobre tu cabeza permanentemente Por ello, dedícate a reforzar tu actividad productiva Para que en todo caso Este tipo de perturbaciones no sean la regla Sino meramente una excepción Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial Solteros de Tauro Esta semana Aquellos que están solos Que no tienen pareja Vencer el temor Derrotar a la timidez Es tu principal tarea en cuanto al amor Porque es lo que te puede frenar En el proceso de conquista Si eres hombre No te sientas perdedor antes de tiempo No te encierres en ti mismo Reconoce tus méritos Tus virtudes Tus valores Porque son Los que te permitirán conquistar A la persona que tanto necesitas Pero el convencimiento tiene que ser pleno Y sobre todo Nacer de ti No esperar que otros te digan lo que vales Alguien llegará Pero tendrás que estar preparado Si eres mujer No debes perder ni una sola reunión Familiar, amical, de trabajo, lo que sea Porque en medio de mucha gente Llegará una persona que te impactará Claro, quizá tu primera reacción sea huidiza De escape De no querer enfrentar la situación Por los consabidos temores de siempre Tendrás que superar todo esto sobre la marcha Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada En primer lugar A nivel mundial